Chavales, ¿habéis visto lo de Digma69? En plan, que todo el mundo dice que es nanomesa y tal, solo porque a Ibai se le escapó. Ni de coña, yo creo que es Ibai de lejos, se le ve, se le ve en la cara que es Ibai. O sea, después del cambio físico y todas estas cositas, se le han entrado ganas de jugar al fútbol. Aunque realmente no estoy 100% seguro de que es Ibai, ya que tengo dos candidatos más. Uno de ellos es Keror, lo veo con muchas ganas de salir de casa, de jugar un poquito al fútbol y de sorprender a la afición. Y por último, yo creo que Brian Ate.